Del 2018 al 2020, 3.8 millones de personas más pasaron a las filas de la pobreza en el país. 10.8 millones más en situación de pobreza extrema. Mientras que el índice de personas con 3 o más carencias pasó de 20.2% a 23%. Pero los que tienen 3 o más carencias se aumentó de 20.2% a 23%. Entonces, lo destacable es que la gerencia por acceso a la seguridad social es la que mayormente se reporta entre la población junto con el acceso a la salud. En tanto, entre el cuarto trimestre del 2021 y el cuarto trimestre del 2022, la pobreza laboral en el ámbito rural disminuyó de 54.8% a 52.3%, es decir, 2.4 puntos porcentuales menos. Pues en el ámbito rural disminuyó al pasar de 54.8% a 52.3%, que fueron 2.4 puntos porcentuales menos. Y en el ámbito urbano disminuyó de 35.7% a 34%. El costo de la canasta alimentaria promedio aumentó 12.6% en el ámbito rural y 12.7% en el ámbito urbano. En enero presentó una variación del 11.1% en promedio respecto al mismo mes del año anterior. Es decir, también aquí podemos ver que el aumento en el precio de la canasta básica ha sido superior a la inflación. Hay que decir que Aguascalientes se ubicó entre las tres entidades que presentaron un mayor aumento en la pobreza laboral entre el cuarto trimestre del 2021 y el mismo periodo del 2022. Y las tres entidades con mayor aumento en pobreza laboral respecto al primer trimestre del 2020 fueron Aguascalientes, Guerrero y Michoacán. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias.